¡Hola niños! Espero que estén súper bien, con mucha energía para empezar nuestra actividad. Preparamos la voz y cantamos. Hola para ti, hola para mí, hola para todos los niños infantil. Hola para ti, hola para mí, hola para todos los niños infantil. ¡Olele, hola, hola! Hola a todos, ¿cómo están? ¡Olele, hola, hola! Hola, ¿cómo están? ¡Bien! Hola, hola para vos y para mí, hola, hola, este canto empieza así. Despacito, más ligero, me pongo el sombrero, se me cae, lo levanto y así termina el canto. ¡Hola, hola! Para vos y para mí, hola, hola, este canto termina así. Otro día ya llego, y presente digo yo, que podemos hoy hacer una torta o un pastel, o jugar con plastilina, o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un avión. Otro día ya llego, y presente digo yo, que podemos hoy hacer una torta o un pastel, o jugar con plastilina, o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un avión. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Vamos a jugar el juego de las caras, vamos a jugar el juego de las caras. ¡Cara de alegría! ¡Cara de moja! ¡Cara de sorpresa! ¡Cara de cansa! ¡El juego de las caras ya empezó! Vamos a jugar el juego de las caras, vamos a jugar el juego de las caras. ¡Una cara muy seria! ¡Y una muy contenta! ¡Una cara de moja! ¡Y una muy cansa! ¡El juego de las caras ya terminó! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si completamos el calendario para saber qué día llegó? Porque el día de hoy es una fecha muy importante. Vamos a ver qué recordamos el día de hoy. Le cantamos al señor caracol, caracol, col, col, saca los cuernos al sol, para hoy, para mañana y para toda la semana. Presten atención. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día llegó? Llegó el día viernes. Llegó el viernes. ¿Alguien sabe viernes de qué es? Viernes como una viborita. Ya llegó el viernes a la semana, fin de semana que se aproxima. Como una viborita serpentina, corre que corre, ríe y camina. ¡Guau! ¿Qué fecha es? Si hoy es viernes, ayer ¿qué día fue? Muy bien, ayer fue jueves dieciocho. Hoy es viernes diecinueve. Muy bien. ¿Dónde se fue mi numerito? Acá está. Hoy es viernes diecinueve. Un uno y un nueve. Diecinueve. ¿En qué mes estamos? En el mes de junio. Muy bien. ¿De qué año? El año dos mil veinte. Hoy es viernes diecinueve de junio del año dos mil veinte. ¿Y saben qué hoy, diecinueve de junio, se recuerda? Se recuerda el día del árbol. Entonces, yo les voy a proponer hacer algunas actividades más adelante. ¿Está bien? ¿De qué cookedbook? 20 años. 22 años. Ah. S iron. 22 años. 23 aproximadamente. 42 años. 42 años. 41 años.